Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Pero qué bien! Había madera por ahí, porque sin madera no hay casa. O sea, sin piedra... Mira, eh... Si me has entendido bien, y si no, pues te aguantas. Voy a robarles un poco a los aldeanos, no preocuparse. Yo voy a robar un poquito, así como que... Como que no quieren las cosas, ¿sabes? Así como disimuladamente. Hay una cueva y no quiero bajar aún. ¡Ay, qué tiempos aquellos cuando yo jugaba! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y los pulpitos que no hacen nada? Bueno, espero que no hagan nada. No hagáis nada, ¿verdad? Bueno, eso espero, porque si no, yo no me quedo tranquila. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en un nuevo día. Ja, ja, ja. Muy bien, vamos a hacer unos picos para poder coger más piedra. No sé por qué hablo así. Una espada, porque como vengan a atacarme, no tengo armas para defenderme. Entonces, pues, como que vamos muy bien, ¿sabes? Menos mal que me acuerdo cómo se hacen las cosas. Tenía que haber hecho un arno. ¡Ay, que me estoy quedando sin comida y no tengo comida! Vamos a matar por aquí. Vamos a ver qué pillamos. Vamos a ver, vamos a ver. Ja, ja, ja. Voy a cazar conejos. Ja, ja, ja. Ahí, ahí. Toma, toma, toma. ¡Toma, toma! ¡Pilla! Ja, ja, ja. ¡Olé! Tengo miedo, ¿sabes? Tengo miedo. ¡Tengo miedo! Gracias, muy amable. Es usted muy amable, porque la educación es lo principal para ser educados. Y si no somos educados, mal vamos. ¿Qué me voy a atacar? ¿Qué tengo miedo? ¿Qué tengo mucho miedo? O si te estás preguntando si la serie sigue en pie, por supuesto que sigue en pie. De hecho, aquí estoy loco, si no, no seguiría haciendo los capítulos. Lo haré cuando a mí me deraga. Hay unos cuantos. Pero bueno, he matado a uno, así que uno menos para la fiesta. Tú verás... En mi mente está todo lo que quiero hacer. Entonces, claro, si son muchas cosas, pues el cerebro se satura. Empieza ahí a tener ideas a lo loco y me pete la cabeza, la cara y... Antes era, pues mira, porque me ha dado el reperuso. Ahí va, va, coger conejos. Va, va. Pero ahora ya no va a pasar. Porque claro, si quiero de mascota un conejo, ya me dirás tú. Voy a acabar con la extinción de conejos aquí en Minecraft, ¿sabes? Va, 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 va. Va, 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 va con la casa. Uy, me caí. Es poner aquí cristales. Entonces se ve quedar bien por probar algo nuevo. Así en plan, ¿qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? Pues eso Solo debes pinchar ahí En el que dice suscribirse En ese hermoso botón Y cambiar el color totalmente gratis para vos Hasta me inventé una canción Para llamar tu atención